Tan solo tiene quince y ya sale maquilla como una princesa y no me lo quiere dar Tan solo quince y ya sale maquilla como una princesa y no me lo quiere dar A la mano de la clave es que no voy a negar que me encanta pero yo se que tu no eres santa Al igual eres menor que yo no importa dale pa' mi habitación esta callada pa' que no despiertes a mi mamá Recuerda que la veo mañana con el hijo de la profe que encuentras en la cama Wow tu eres una diabla tan solo quince y ya sabe de todo la metí en mi casa y me hizo su modo Me cogió me besó los dolores me aduñó su forma de amar me machina Si la viera pero ella me pone medio loco ella me pone bien mal si la viera Como te controla todo mi cuerpo siempre ella lo hace a su manera Ella me pone en crisis y empezó la analisis yo me enloqueco si se pone easy Allí me dice si si la posto en mi bici solo con quince al tráfico paralisis Tan solo tiene quince y ya sale maquilla como una princesa y no me lo quiere dar Esa nena es una princesa peligrosa tan cortera con su carita inocente me provoca hacerle maldad Y a mi me encanta cuando se maquilla a mi me mata Ella me fascina por su edad, 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 uh, solo quiero hacerle la maldad, 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 uh, yeah Tan solo tiene quince y ya sale maquilla como una princesa y no me lo quiere dar Yo sé bien que tienes quince, tú eres la presa y yo el lince No hagas caso a lo que dicen, tienes miedo bien que te utilicen Tranquila que yo sé tratar a una princesa y empiezo a volar cuando te veo No importa la edad que a usted le llevo, tanta miradita aumenta mi deseo Yo sé que tú quieres lo que también quiero Quien la ve tan cachorrita y ya está pidiendo cuerda Hay que enseñarle de una vez a que se monte el chupi muerda Y yo sé que a ella le suena, ya empezamos con besitos Dile más el hermanito tritándome garabito ¿Y qué? Si es que se maduro, kichi, me quiere pa'l ceviche Voy fuerte pa' que se encapriche ¿Y qué? Si solo tiene quince, si cuando salen tacones no los aparenta de verdad Pa' nah, this girl got me suicide She always blew my mind, like when I get high Reperted like on Guajiro, Dominic Pérez, Zara Bates Y a mi star junto a Zaga White Black Tan solo tiene quince Y ya sale maquilla como una princesa Y no me lo quiere dar Quince primavera y ya quiere probar magnesio Es una belleza y es la reina del colegio Cuando sale todo, mete el problema Problemas legales y eso es un dilema Y el problema es que Si tú la quieres tener Te puedes meter en problemas con la ley Porque solo tiene quince Pero lo que ella me dice Es que su familia me quiere tener Baby, ¿qué más da? Quítate la ropa, no te detengas Y si no de tu mamá Le decimos que no está pasando nada Pero la vamos a llevar a experimentar Colombia, Zaga White Black Árabe Opa, Seventián Sony Magic Big Star Ochoa Do it experience Aka El Fiebre Yau Guajiro Camben your records, papá Burn the voice of music Know what it is Know what it is you know what it is You know what it is Outro 進, knock it down